Están perros también en esta ¿Dónde estamos? Aca Vamos viendo A ver, deja ver Uy, aquí Número 2 Hay que subir aquí arriba Vamos a ver. Mira, estos güeyes están aquí, en el número 2. Agarraron la señal del airdrop. Vente agachado. Espera, voy a picar un radio. Sí, una marca de esos. Pero están aquí en la esquina de la casa, número 1. Ok, vente para acá conmigo agachado. Uy, van a agarrar la antena. Ya la agarraron. Ya la agarraron. ¿Qué hacemos? Tenemos que pensar rápido. No, pues aquí está la caja fuerte. ¿Dónde? ¿O eres tú? Yo creo. Aquí está el contenedor. Espera, voy a picarle otro radio. Ahí viene uno. No, aquí está. Aquí está. Aquí es el número 1. Sí, aquí viene. Ya lo mire. Muerto. Espérate que le disparó a otro. Cúbrete. Déjale pico al radio. Sí, aquí lo tenemos enfrente. ¿Dónde? Número 2. Ten cuidado, eh. Es su compañero, creo. Ahí viene, ahí viene. Sí. Muerto. Es el de carga. Hay que estar bien atento con nosotros. ¿Ya no traes radio? ¿Cómo no? Uno más. Pues activa. No, el más cercano está cerca de la antena. No lo ve. Vente a lootear a estos güeyes. Lootea uno y yo otro. ¿Dónde está? No traía ni mierda. ¿No? No traía radio. ¿Quién agarró una caja? Ahí viene. Sí, acá. ¿Quién agarró uno? Vamos a ver para dónde va. ¿Qué es por aquí? No, vente, vente, eh. Para conmigo. Me agarraron otra vez la antena. Bueno, ¿qué hacemos? Pues hay que esperarlo, los güeyes. Entonces, ¿qué es? Ah, por aquí está uno, eh. Está entrando ahí. Sí. Ya lo mire. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Listo para dispararle, ahorita va a correr. ¿Qué pedo con esas putas bombas? ¿Por qué? ¿Qué pedo con esa etapa bebé? ¿Qué pedo con esa etapa? ¿Qué pedo con esa etapa? Por tanto, puta madre. No escucho nada. Vente para acá. El otro güey va a subir. ¿Qué pedo con esa etapa? Qué pedo con esa etapa. ¿Qué pedo? Tu cubre de aquel lado Yo cobro a este wey aquí Ya no supe pa' donde se movio Puta madre No, no se supone volver acá Vamos por el wey de la antena Vamos por el wey de la antena Gente Uno está picándole a la antena Y el otro nos quiere matar Ya vente caminando Cuando vas acercándote te ves agachado Ya me voy a arrastrar para ver si lo veo Por el camión Cúbreme El camión no lo han loteado El camión no lo han loteado Pero y la radio Actívalo Este era cuando Cuando pasó el avión Oh, enfrente de ti ¿Dónde? Pero está abajo del battery Ahí abajo del battery Está aquí Número uno Número uno Tenemos que matarlo Si, ya lo mira el wey Solo es uno o son dos? Muerto Esa verga No, no, pero no haga ruido A ver El otro estaba por ahí Acuérdate La antena ¿La antena ya estará lista? Si, voy Si Vamos los dos No voy a estar aquí escondido Te mueves Te mueves eh Te estás moviendo Salte de ahí ¿Donde? Aquí sigue el número uno Ok Oh, aquí está Ahí no lo mate Ahí está Está ahí en la roca Está ahí en la roca Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves No te voy a matar, puto. No te voy a matar. Voy a agarrar la antena. Si. No, el puto se fue. No mames pinche cabrón. Vamos por el airdrop. Vamos por el airdrop. Voy a correr para la salida. Voy a agarrar la airdrop. Vamos por el airdrop. Vamos por el airdrop. Vamos por el airdrop. Puta, ya último no agarramos ni el contenedor. Vamos por el airdrop. Vamos por el airdrop. Vamos por el airdrop. Me muero. Me morí. Por qué no me dijiste. Yo seguí esperando. No macho. Que chingada madre. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero.